Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Vamos a comentar esta vez una serie española de Netflix que se estrenó en fechas muy recientes, concretamente el pasado viernes, el 6 de mayo, y que en esta primera temporada consta de 8 episodios, de una duración desigual, unos un poco más largos, en torno a 45, 46, otros un poco más cortos, en torno a 36 minutos, pero al final hace una media de unos 40 minutos aproximadamente por episodio, que está bastante bien en la duración, es una de las cosas que yo creo que han acertado bastante. Bienvenidos a Eden, además tiene un reparto de jóvenes talentos bastante interesante, de actrices y actores, por citar algunos. La protagonista que es Amaya Berasturi, otra actriz bastante buena que es Begoña Vargas, y luego tiene otra actriz que ya está más consolidada y tiene una trayectoria ya más larga, como es el caso de Amaya Salamanca. Y tengo que decir que me han gustado, me han gustado todos ellos, cada uno en su papel, creo que lo hacen bastante bien, o sea que a nivel interpretativo está bien. Pasemos a hablar, por ejemplo, del guión. El guión tengo que decir que tiene un ritmo realmente intenso, lo que hace que prácticamente no haya espacio para el aburrimiento, porque la trama, como he comentado, es bastante intensa, tiene un ritmo alto, no cae en el tedio, no cae en el tedio, no tiene momentos tediosos, o si los tiene, tiene muy pocos momentos tediosos. Y realmente se consigue con ello que el argumento sea un argumento sólido con buenos cimientos y con la cualidad muy valorable en cualquier serie de ser bastante entretenida y de atrapar el interés del espectador prácticamente sin dar tregua. Bueno, tengo que decir también respecto al guión que no se me malinterprete, no estoy insinuando ni nada de plagio, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que relacionado con islas y con estancias de personas jóvenes en islas y tal, ha habido otras series, ha habido otros títulos, pero bueno, a ver, eso no quiere decir que sean iguales, luego que la trama se desarrolle en una isla no quiere decir que sean iguales, luego cada trama va por sus propios derroteros, cada historia va por sus propios derroteros y no tiene por qué ser una copia ni muchísimo menos una serie de otra por el mero hecho de que las escenas transcurran en una isla. Por cierto, en este caso de Bienvenidos a Avergén en una isla preciosa en varias localizaciones, pero concretamente una isla preciosa que si la conocéis rápidamente os daréis cuenta que tiene bastantes escenas grabadas en algunas zonas de Lanzarote. Siguiendo con el tema del guión, por cierto queda el final muy abierto, queda un final muy abierto, con lo cual entiendo, entiendo que la intención será hacer por lo menos otra temporada más, aunque no es información, es lo que yo entiendo al ver la serie, que al tener un final tan abierto, pues lo normal es que hagan segunda temporada, pero bueno, ya sabéis como es Netflix, que es por donde les da, y ya no solo tiene que ver con el éxito o no, por lo que sea entienden que no hay que renovar y no renuevan, y se dejan la trama a medio, y ha pasado en alguna otra serie eso, o sea que tampoco hay muchas ilusiones, pero vamos, lo lógico sería que continuara, porque es que queda muy abierto al final. La serie está creada por Joaquín Gorric y Guillermo López, que son también los guionistas principales, y los capítulos realizados por Daniel Ben Mayor y Mena Fite. Por cierto, en cuanto a la realización y al montaje, no le veo así ningún defecto especial, aunque sí que hay una cosa que no me gusta demasiado, por ponerle alguna pega, no todo van a ser el ojes, y es que está hecho a veces a un estilo muy videoclip, un estilo muy videoclip que a mí ese estilo no me llega, no me llega, prefiero llamarme antiguo, pero prefiero un estilo de realización más tradicional, pero bueno, aquí le dan unos toques, no es que estén todo el tiempo así, pero le dan unos toques a veces muy de videoclip, y bueno, aún así, aún así me gusta, porque al final cuando el guion te gusta y te engancha, cuando te engancha el guion, pues lo demás, la verdad es que tampoco te fijas mucho, porque te mantienes entretenido. Es pues esta la principal virtud que yo le veo a esta serie, que no es poca virtud, por cierto, que es el entretenimiento. Es una serie que yo creo que está hecha para entretener, y lo consigue, de sobra. De las interpretaciones ya os he hablado bastante bien, en general, y luego pues aspectos técnicos, como puedan ser, no sé, la fotografía, la música, bueno, la fotografía bien, tampoco cuesta mucho, la verdad, con las localizaciones maravillosas que han escogido tener buena fotografía, pero bueno, está bien. La música, bueno, para este tipo de serie tan juvenil, pero bueno, correcta. Y bueno, en fin, para ser un género que a mí no me termina de llenar mucho, que es este tipo de series así juveniles, de suspense, con personajes muy jóvenes, pues la verdad es que me ha gustado. No esperaba yo que me gustara tanto, ni muchísimo menos, porque ya os digo que no me terminan de llegar estas series así, tan juveniles, con tanto chico, chica joven, con ese estilo, a veces, un poco videoclip, no es un formato que a mí me entusiasme, y sin embargo, y sin embargo, en este caso, pues sí que me ha gustado bastante esta serie, bienvenidos a Edén, así que voy a ser generoso con la nota, le voy a dar cuatro estrellas, cuatro estrellas, y bueno, pues nada, deseando que echen la segunda temporada para verla y deciros qué me ha parecido. Y nada más que comentaros. Nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.